este es un artista de la música urbana y usted busque ahora mismo entre youtube entre a cualquier plataforma y busca su nombre su nombre es chiqui el de la vaina aplausos la serie 23 chiqui lo dejo ahí te ayudé muy buena noche a todos los oyentes bendiciones el de la vaina en la casa gracias a verla robert por la invitación que hace mucho tenía que venir para acá estaba rebotando yo lo que sé que vino lleno de diamante mi amor de arriba a abajo no son originales son diamantes los tigres andan creativos entonces nosotros andamos si nosotros andamos suave por nosotros somos somos heavy en verdad chiqui tú tienes tiempo en esto de la música si tú lo sabes sí hablan al público de tu trayectoria para que sepan de dónde que viene la vaina el chiqui el de la vaina nace en san pedro macorís comienza de toda la música en el 2006 2007 ya cogiendo un chinchismo en serio ya que conocían uno en el barrio pero tú eres de esa generación de esos muchachones sí pero estaba en san pedro entiende entonces ya yo visualizo ya lo que lo mío por ejemplo yo me había conocido en san pedro verdad pero yo me visualizo más del 2017 para acá que fue cuando yo vine para acá para santo domingo a vivir ya y entonces me pego en el 2018 ya de ahí yo calculo mi carrera porque a veces tú le dices a personas y que no porque yo canto desde muchos años y como tú estás en san pedro los marcos laurens los chicos aquí te manejabas ahí con la tigre involucra 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 los tigres se involucran allá un marco laurens el rey del involucra saludo para él está hablando de 2005 yo con julián todavía todavía se coge esos rebotes muchachos serios el rey de los involucra nuestro por ahí por ingenio vaina jota hernández mi amigo ah pero tú eres macorizado eso terminando vicaíno en ingenio consuelo pero el sabe macorizado se me hizo un reconocimiento a mi hace mucho en consuelo te estás yendo profundo san pedro la provincia del involucra chiqui pero entonces hay una bonita historia en torno a ti y te mantiene constantemente en la industria y tirando para delante el 2023 que viene monta la pura porque todo queda grabado y se te va a seguimiento no eso siempre siempre por eso nosotros no hablamos mentiras nosotros somos de los pocos tigres que hablamos lo que me entiendes que viene viene muchísima música buena no podemos adelantarnos al tiempo hay algunos featuring ya que están ahí en carpeta que es como el de don miguelo el de don miguelo como si está ahí hay varios con boricua telechimbara también que sale en el 2023 lo ha hecho con los mejores y sale salen una cuenta de colaboraciones buena en verdad que tenemos ahí en proyecto o sea el 2023 tenemos la de honguito que si no lo sueltan ahora lo sueltan en el 23 tiramos la de honguito tú te atreviste a hacer un featuring con honguito este pasate siempre te pasate ¿tú crees que es honguito? no no ya le perdí todo el respeto ¿quién? ¿quién te dijo a ti que honguito era artista? ¿quién fue que te aconsejó para eso? los resultados la vida es resultado los resultados ¿ah tú lo vas a defender Robert? no 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 porque una cosa son los resultados la vida es resultado bueno la vida es por ejemplo ahora mi mito ahora mi mito no podemos hacernos a la vista ciega que él no tenga su manejo en cuanto a su vida personal es otra cosa y la artista es otra cosa por ejemplo artísticamente él está súper pegado en verdad ahora mi mito él está en en uno de sus mejores momentos claro está con mantequilla o sea musicalmente yo no hablo de los otros yo hablo musicalmente porque él es ahora mi mito él da número mira sí el da número tiempo tocando puerta aquí en la capital para grabar con X o Y artista te pegas y ahora son ellos que te buscan en verdad no lo he visto así porque a mí fueron bueno a mí ni pocos a mí más me rebotó el mismo el mismo de mi pueblo que grabamos una canción en el 2018 en el 2018 grabamos y la canción todavía no salió pero luego luego me pego y él me pego el dembow envidia vaquero de lo bueno no 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 es de lo bueno no no es de lo bueno pegó el dembow pegó el dembow y ahí nos encontramos el estudio y grabamos una canción que de cierto tampoco le dio mucho apoyo pero lo quiero mucho y lo respeto mucho no te apoyó siendo de ustedes con pueblano y él dice que apoya mucho el talento no en verdad en verdad en realidad o sea no soy de chisme no me gusta eso de chisme sino que que un por ejemplo a base de que de la artista diga que ahora me andan a trago él no apoya a nadie no apoya a nadie no se grabó esa canción y pasó eso o sea yo no lo veo así yo no lo veo así de esa manera yo sé él lo ve así lo pensé que no lo quiere decir pero lamentablemente yo había mucha bendición y respecto para él o sea cuando cuando te digo de que de que de los artistas que con los que se cogió a lucha por ejemplo con los que se grabó antes de la pegada por ejemplo tú me entiendes porque después yo colaboré con todos los artistas gracias a Dios y todavía sigo colaborando y nunca he tenido fallos ni problema chiqui ahora hubo una situacióncita de esa pasajera de la industria que fue la división que fue difícil me imagino para ti entre los bañaperros y extraditable y en tu caso como que vi que sé que la sangre tuya la tuya la tuya es extraditable full sin embargo como que no te involucraste como tú logras en esas en esas situaciones complicadas tú como mantenerte ahí aguas turbias lo que pasa es que o sea como como Lapis mi hermano todo el mundo lo sabe para nadie es un secreto que mi hermano lo quiero y lo amo mucho y lo respeto pero Alfa nunca me ha faltado el respeto a mí ni yo nunca yo bueno yo se lo falté una vez él entendió que yo le falté el respeto por un video que salió una vez yo haciendo un like con Sequi y nos encontramos en Puerto Rico con unos premios y ahí el mismo consejo y eso y me habló y hablamos heavy más nunca yo el resto de la vida respeto a Alfa porque a mí conmigo él nunca ha tenido ni un signo siempre va a tener en la gozagua entonces ¿qué sucede? yo ese problema al igual que Foki y su gente ese problema yo me quedo mirándolo ni comentando ni dando like de lejito ¿me entiende? porque el secreto se metió y se salió así si es bueno sujeto por ejemplo no se embarró soy de este lado pero soy del otro no yo no yo gracias a Dios miro la vaina de la grada tú me entiendes eso es un problema que no me encumbre a mí ¿me entiende? y yo trato de navegar en todas las aguas además hay tipo como lápiz como que no necesita que lo defiendan pues se defiende de más tú le dices rojo y él le das un like el día entero defendiendo yo creo y entiendo que si los problemas son tuyos pues son tuyos ¿me entiendes? yo no me tengo que meter son tuyos bueno ahora yo no quiero mandar contigo si usted es mi hermano mátate por mí si hay una chipita de sangre que yo sé que yo puedo meterte yo entro por ejemplo con Chelo ¿cómo tú te manejaste la guerrita de la pia? pero ¿está el mejor? porque con Chelo tiene que revisarte mira esto mira esto no me te ha gustado está fingiendo Robert ok te voy a decir algo en pandemia yo pegué el tema que te queda de qué yo hago el tema y yo le digo Chelo mira eso que tengo montate ahí me dice Chelo claro no lo conocía no dije así solamente de compartir hola y hola por arriba si pero cuando yo voy a estudiar de Chelo yo veo Chelo una persona de respeto bacanísima super buena gente Chelo y Chelo es una persona que no me habló nunca nada mal de lápiz sabiendo que son panas sabiendo que somos panas o sea yo entonces respeto esa amistad tuya porque yo soy de la persona que yo lo que no hago es que Robert me hable mal de José Ángel y José Ángel me hable mal de Robert y que yo te cojo ese chimoteo tú trata de evadir eso no no me hable mal de lápiz que el lápiz de los míos y ya y pasó todo es normal en el aire sí normal no esos son problemas de ustedes resuelvan ustedes aparte y ya qué lida despídeme a Chiqui despídeme con un beso en la boca esos lentes son originales dile que no porque te lo vas a chapear mami yo son todo original tú crees que yo soy capaz de pedírselo en Radio Nacional déjamelo él es capaz de dártelo en Radio Nacional y quítatelo en la pausa cállate Robert gracias Chiqui gracias mi hermano pagándole el sonido a los demás showsitos de la tarde gracias Chiqui